Ok, una vez dije el plan, pero para los que no estuvieron o los que no escucharon, lo repetiré otra vez. El plan consiste en que Pantera Negra y yo, Iron Man, nos vamos a infiltrar primero en la base del Dr. Doom. Una vez adentro, yo les avisaré si pueden ingresar. Y aún así, si ustedes entran, tienen que derrotar a toda la seguridad de Doom. Necesito que estén al pendiente de lo que les diga. Es fácil, entramos, golpeamos a Doom y nos vamos. Yo también puedo entrar con ustedes si quieren. Está bien, tú podrías guiarnos a la base del Dr. Doom, a donde se ubica él. Nos haremos invisibles con un aparato que yo diseñé. Pantera Negra y yo nos volveremos invisibles. Susan, tú ya eres invisible, tú ya tienes tu habilidad. Perfecto. Banner, necesito que te conviertas en Hulk. Necesitamos a Hulk, Banner. ¿Crees poder hacerlo? Supongo que sí, Tony. No te preocupes. Voy a tratar de sacar al monstruo. Te hemos dicho que no te digas así. Eres nuestro amigo. Ah, lo siento, Cap. Ay, sí, soy el Dr. Banner. Me gustan los números y las pociones. Y también me convierto en un monstruo. ¿Qué acaba de decir ese cabeza de piedra? Solo está jugando. No le hagas caso. Ay, sí, soy el Dr. Banner. Y hace años me persiguió el gobierno para derrotarme. Oye, ya déjala en paz. A ver si puede matarme o golpearme. Vamos, Banner. Saca el monstruo. ¡Te lo advierto! He esperado esto por mucho tiempo. Genial, le va a sacar sangre a la piedra. Ay, Dios santo. Eres fuerte, Banner. Pero no lo suficiente. Ahora sí, Roca. ¿Qué decías sobre mí? Wanda, ponles un hechizo o algo. ¿Qué está pasando? No lo sé. ¿Pueden dejar de ser infantiles por un minuto? Vamos con Doom, ahora. ¡Muévanse! Lo siento, Stark. ¿Pagarás por esto, Piedra? Tú también, Verde. Ahora, ¿cómo carajos nos vamos a escapar de aquí? No lo sé. Tal vez tenemos que esperar. Espero que el Dr. Doom se acuerde de nosotros. Todavía tengo cuentas pendientes con Natasha. Y yo con Hulk. Y yo con Hulk. Y yo con mi hermano. ¿Cómo que tu hermano? Se supone que él y tú son enemigos. No. Eso es lo que muchos creen. A veces me siento estúpido, siendo villano. Se supone que debería de ayudar a mi hermano. Además, yo soy una variante del pasado. No sé qué hago aquí en su actualidad. Solo quiero volver a casa. Eso es bastante raro. Pero creo que tienes razón. Debes volver a casa. Mi yo original de esta línea del tiempo falleció. Yo soy... El Loki del pasado. Los Vengadores tuvieron la culpa de traerme aquí. ¡Oigan! ¡Dinamo, has vuelto! Así es. Vine a sacarlos de esta prisión. Ahora, vámonos. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Cruz Bones. Necesito que todo esté preparado. Lo sé. Y por eso, Ultron fue a liberar a John Walker de prisión. Necesitamos a todos los villanos reunidos. Para poder enfrentar a los Vengadores. Porque vamos a recibir a los Vengadores. ¡Excelente! Espero que no se tarden en llegar. Los Vengadores ya casi están aquí. Puedo sentirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo sabía. Mira, Cruz Bones. ¿A quién tenemos aquí otra vez? Ay, Susan Y yo imaginándome una vida contigo Ay, no pudiste En tu lugar está Reed, mi marido Eso tuvo que doler Stark, ya estamos a punto de llegar Dinos, ¿ya podemos ingresar? ¿Qué sucede? Esperen un segundo, ya casi Están invadiendo La propiedad Doom Iron Man, tienes que atacar ya Lo sé Voy a disparar un rayo de mi pecho Después voy a llamarlos para que entren a la base ¿Qué carajo? Bien Ahora los llamaré Steve, ya pueden entrar Bienvenidos Excelente Stark Equipo, vamos Nos volvemos a encontrar Capitán América Ultron Vaya, qué sorpresa Sigues vivo Exactamente Capitán Rogers Ah, excelente Miren a quién tenemos aquí Rino, te detendremos Bien, ayuda a Banner a derrotar a Rino Ustedes tienen la fuerza para destruirlo Está bien Oye, verde Vamos a destruir a Rino ¿Quieres hacerlo? Me encantaría Es hora de pelear Es hora de pelear Ven Grimm Te voy a matar Muy bien, Ultron Muy bien, Ultron Yo Voy Al fin Te vuelvo a encontrar Esta vez Te asesinaré No No dejaré que muera otra vez Nat Yo puedo contra él Déjame luchar No, Clint Esto es entre él y yo Oye Taskmaster ¿Dónde está Antonia? Ella Se retiró Y me dejó el puesto Me dijo que te matara Ella ya estaba harta Ahora Yo ocupo el traje de Taskmaster No puede ser, Natasha Se supone que nosotros Destruimos a Dreykov Y la hija también Lo sé Pero es una larga historia Ahora tenemos que luchar Muy bien Ahora prepárense, villanos Ese chico está que arde Maldita sea ¿Qué? Toma Oye, Dínamo Vamos a pelear Está bien Oh no Fallé Toma ¿Dónde está la mujer invisible? Oye, ¿qué? No puede ser Estoy flotando Bien hecho, Susan Gracias, Stark Voy a acabar con Oigan ¿Por qué tardaron tanto? Yo estaba ocupado Peleando contra Rino Junto con la Mole Pero ya terminamos Con esos villanos Hermano Espera Espera No quiero luchar contigo Por favor Tienes que escucharme ¿Cómo se supone Que estás vivo? Pues déjame explicarte Cuando Stark Viajó al pasado Yo me escapé Con ayuda del Tesseracto Y soy del pasado Soy del año 2012 Estoy en tu actualidad Y pasaron muchas cosas Conocí a una chica A una variante Llamada Sylvie Es como yo Pero femenino Versión mujer ¿Y qué universo es este? Este es el universo 616 Tienes que escucharme, hermano Yo lamento Haber causado desastres Loki Dime Dame un abrazo Al fin comprendí Que era el amor Gracias a una mujer Sé Loki Es algo muy bonito No te preocupes Ya me venciste Puedes enviarme a mi pasado Y seguir Con la línea del tiempo Sam me habló sobre ti Y también Buck Esos imbéciles Dijeron cosas sobre mí Yo soy el Capitán América Te equivocas, muchacho Yo soy el verdadero Capitán América Y le heredé El escudo A Sam Solo eres una copia mía Malvada No es así Doctor Richards Ayúdame Patada Muy bien Listo Capitán Vamos Hola Muy bien Doom Se acabó Doom Estás acabado Muy bien equipo Lo logramos Vencimos al Doctor Doom Bien Un día más Salvamos el mundo Un segundo ¿Dónde está Thor? Aquí estoy chicos Ah, bien hecho Capturaste a Loki Bien Creo que voy a llevarlo Lo voy a llevar A su línea del tiempo ¿Pero qué estás diciendo Thor? Este Loki Es Del año 2012 Hace unos años ¿Recuerdas Stark? Cuando fuiste Al pasado Por las gemas del infinito Para crear el guantelete Él Es Loki De ese año Oh Claro Ya entiendo Cuando Banner Me tiró Yo tiré el Tesseracto Y ¿Huyó? ¿Eres tú Loki? Así es ¿Te sorprende Stark? Cap ¿Quieres mandarlo al pasado? Está bien Muy bien Vamos a encerrar a Doom Aquí permanecerá mucho tiempo Esta es una bóveda gigantesca Espero que te guste Doom La hicimos exactamente Para villanos Muy fuertes como tú Qué linda Zelda Acogedora Pero algún día Voy a liberarme Te lo juro Viaje al pasado En 3 2 1 ¡Espera! ¿Qué sucede? Loki Nunca olvides Que soy tu hermano Te quiero mucho Y yo a ti Muy bien ¿Ya puedo llevarme al motor? Sí 3 2 1 Muchas gracias Nos ayudaste a derrotar a Doom No fue nada Puedes contar conmigo Richards Lo sé Tony Nosotros somos Los Vengadores Es bueno regresar Bienvenido Loki Kang No 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 ¡Gracias!